Todos estos acontecimientos que se han producido terminan resolviéndose. Claro está, como todo efecto de un problema de salud, los seres humanos somos los únicos que tenemos la categoría de emocionarnos, de llorar, de psicológicamente transformarnos, de ponernos locos. O sea que las piedras, los animales no poseen una serie de dificultades, de cosas humanas que son expropios de nosotros. Y entre eso está el quedarse uno con el temor, quedarse uno con la idea de que esto no va a pasar y en el fondo esto va a pasar. Yo espero que este acontecimiento de ahora dé lo mismo resultado que ha dado en el mundo cuando han pasado este tipo de desgracia. Y es que la humanidad ha crecido. La humanidad viene con diferentes valores porque los seres humanos, según la teoría de Darwin, Darwin planteaba que si hoy nosotros somos seres humanos es por las grandes adversidades que el ser humano viene pasando. ¿Por qué somos de diferentes colores, diferente tipo de piel, diferente figura? Porque dependiendo por donde los seres humanos vayan caminando en su primera etapa, cuando comenzó a ser hombre, aquel que cogió el rumbo del sol, aquel que cogió el rumbo del frío, aquel que cogió el rumbo de las grandes montañas, cada uno, de acuerdo a las adversidades de la naturaleza, dice Darwin, fueron presentando su característica. Nosotros, el mundo, con esta realidad que se ha producido, en nosotros va a haber un efecto. Y yo soy de los que creo que el efecto va a ser muy positivo porque es que ya lo estamos viendo. Por ejemplo, dice Rosario Espinal, la politóloga, que salió un artículo de ella, hablando de todo menos de política, pero dando los datos específicos. Y según los datos que yo creo en esta señora, el problema se ha ido controlando en los países que fueron originarios de comunicarle al mundo sobre esta catástrofe. Por ejemplo, dice Rosario Espinal, que el 22 de enero, en China, ya habían 555 infectados, 17 muertos, y 28 curados, el 22 de enero, cuando realmente todavía nosotros estábamos todavía celebrando la Navidad. o sea, ya en China se venía produciendo esta realidad. Los países con cifras totales, el 22 de marzo, ya anda la cantidad, entre 135.955 afectados, con 14,632 muertos, y 97,700 curados. O sea, que del total de los oficialmente afectados, ha muerto apenas un 4.3%. ¿Por qué esa cifra te dicen a ti? Esa cifra que yo creo en esa señora te dicen a ti que el problema se va a controlar y el problema ahora. como trabajo por 23 años en la comunicación, he aprendido que la comunicación, como se ha democratizado a través de las redes sociales, se ha democratizado, se ha democratizado la comunicación, esto ha permitido que todos los seres humanos con características diferentes, que no es que precisamente, y me permito, voy a hacer un paréntesis para coger la llamada, la llamada por el teléfono también, para que la gente entienda que pueden estar llamando. Buenas noches. Entonces, les decía a ustedes que esta cifra demuestra es que esto está en aceleramiento y nadie quiere percibir que ya los países originarios de esto, como es China, están dando muestras de control. Ahora bien, ¿qué cosa tiene la humanidad que muchas veces tantas veces que se discute y se dice que todos los seres humanos son iguales? Eso es en poesía, en filosofía, pero todavía los hombres que han llegado a dirigir la política social no han logrado que cada sociedad los hombres realmente sean iguales. ese pecado ese mal es un mal de los hombres. Es un mal de los hombres donde todavía por más que la Biblia todas las cosas sagradas expresan sobre esa igualdad. es real lo que decía Abraham Lincoln. Todos los hombres son iguales en la forma de nacer, pero después de ahí jamás, porque hacen la muerte y en las enfermedades son diferentes. por eso esta sociedad hay que trabajarla. Por eso es mi afán de decirle a la gente que no resistan que políticos sin condiciones, sin condiciones humanas, sin condiciones intelectuales te lleguen al poder porque son los que determinan a última instancia que se siga practicando esta desigualdad. se siguen practicando la vida te da diario de que estamos muy lejos sobre esa filosofía humana que hasta como le decía la Biblia está llena de mil cosas hablando sobre esa igualdad pero parece que los políticos esa clase llamada así como le llamaba Balaguer la clase política parece que aún todavía no están llegando los mejores todavía en el mundo siguen llegando los peores los que menos trabajan los vagos etcétera y por eso en vez de contribuir que algún día se practique la igualdad lo que estamos cada día es anotando la diferencia le voy a poner un ejemplo para que ustedes vean como somos como somos y como la diferencia tan enorme que se sigue dando entre los seres humanos me han llamado mi familia mi hija mi hermana Blasina y mucha gente fuera de San Francisco para decirme que qué diablo está pasando en San Francisco casi no han querido comparar como si fueran los chinos en la ciudad de Wuhan y lo que ha pasado en San Francisco de acuerdo al número no de acuerdo a lo que yo estoy inventando no de acuerdo a mi deseo de llevarle paz y tranquilidad no, no no me atrevería a usar un positivismo que no obedezca a una posición seria el positivismo es un comunicador para llevar tranquilidad es tan charlatán como el pesimismo cuando no obedece a una verdad entonces hay que ser una gente equilibrada para que el positivismo que tú lleves sea realmente convincente y pueda aportar en la realidad pueda hacer un aporte en la realidad por ejemplo en San Francisco se dio el caso de que gente famosa gente famosa de San Francisco se contaminara con el COVID-19 el coronavirus y por esta desigualdad social que estamos hablando cuando un rico un famoso se infecta del coronavirus ¿sabes como cuántos pobres representa esa baña? 200 pobres el ébola no se hizo más famoso porque en el ébola en África a quienes lo padecieron lo sufrieron eran pobres ¿por qué ahora el COVID-19 se ha importantizado se ha llegado a la masificación sabiendo uno que se están moviendo pobres pero qué coincidencia que aquí en San Francisco una serie de famosos le ha dado el coronavirus y por cada uno de ellos representan 300 y 400 pobres entonces el que oye por ejemplo la coincidencia de el nuevo síndico electo mi amigo y no es porque él sea precisamente el próximo síndico sino que en otras manifestaciones y él lo sabe yo siempre le he distinguido así que yo y le he llamado mi amigo siempre pero no un problema de una semana antes de hacer televisión entonces al sucederle al futuro ya casi cerca síndico de San Francisco ese síndico esa coincidencia de una elección de que pasaron si yo representa como mil pobres que le estaba que le dio el coronavirus porque lo primero es que el mismo pobre cree que eso no le puede dar a un rico con un rico